Soy Felipe Araujo del despacho IZ, venimos de Barcelona, pero ninguno de los dos somos de allí. Mi socio Daniel es de Coruña y yo soy venezolano originalmente. Aunque los headquarters del despacho y el corazón creativo del estudio están allí, vamos a donde nos requieran los clientes. El estudio inicialmente éramos Daniel y yo, que nos juntamos a partir de conocernos en un máster de interiorismo de diseño de perímetros privados en Barcelona, con una vocación clara de atender proyectos, principalmente contract, bien sea de retail, espacio de trabajo, de restauración. Sin embargo, el mercado nos ha ido llevándose a otros caminos y en la actualidad desarrollamos el 80% o el 90% de la actividad del despacho en el ámbito de la vivienda particular o residencial. Para esto, contamos en el despacho con diferentes perfiles, arquitectos, aparejadores, interioristas, diseñadores, diseñadores, diseñadores gráficos y perfiles más administrativos o de ejecución. Ingenieros, aparejadores que hacen de jefes de obra o project managers. Ese sería más o menos el componente a nivel de talento y de preparación académica o de experiencia que tiene todo nuestro equipo. Yo creo que nuestro trabajo es un trabajo de traducción o de interpretación de las expectativas, de las prioridades, de los estilos de vida de cada uno de los clientes, al lenguaje de lo habitable, al lenguaje de lo construido, todo dentro del gran contexto de la normativa, el presupuesto y el escenario espaciotemporal. Se trata como de articular todo este listado de requerimientos dentro de un escenario muy concreto y muy apropiado. Para mí nuestro mejor proyecto siempre es el despacho, es la firma, es el SEGIZ, que es lo que hace posible que desarrollemos todos los demás proyectos. Pero es un proyecto más, es un proyecto que no acaba, es un proyecto que nos acompaña siempre y por lo tanto que tenemos siempre sobre la mesa. Independientemente de gustos personales o creo que la cerámica es un recurso insoslayable, no podemos resolver los requerimientos técnicos de una casa o de una oficina sin recurrir en algún punto a los materiales cerámicos. Sus prestaciones en cuanto a humedad, pero también la facilidad de mantenimiento y el conocimiento técnico que tienen la mayoría de los sectores industriales sobre la aplicación de la cerámica, lo hacen un material que es imposible, no conviene escapar de él. Es una de las pocas ventajas que juegan a nuestro favor, tener la cerámica y manejarla también. Y bueno, nosotros como siempre encantados y súper agradecidos de que nos tengáis en cuenta para este tipo de encuentros donde aparte de ofrecernos la oportunidad de demostrar nuestro trabajo, nos ofrecéis sobre todo, sí, la oportunidad de conocer a un montón de profesionales, de conocer productos y conocer maneras de trabajar de otros colegas, con lo cual es siempre un placer y aquí estamos, a lo que queráis, siempre.